Todos los generales, oficiales y personal en general, independientemente de las responsabilidades y los grados, tenemos un sentimiento común, la patria. Ella es nuestra guía y fuente de inspiración en todos nuestros actos. General de Ejército Julio César Aviles Castillo, comandante en jefe del Ejército de Nicaragua. La patria es el pueblo y el territorio, y todos en el Ejército de Nicaragua estamos comprometidos con ella. En cumplimiento de nuestras misiones y tareas, todo por la patria. En defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.